Señores, para bari, bari, niños Y nos vamos con eso Inolvidable show presenta Justicia Divina Que nos están pidiendo justicia Justicia Divina, dice Que te vieron llorar por Que te vieron temblando Que te vieron mirando Desde mi vida y del día Que te vieron temblando Y por más desvaneando Que te vieron gritando Y por más desvaneando Así como a mí me escucharon Gritando por un ojo de noche Así como a mí me miraron Llorando por esos rincones Así como yo te quería Ahora sufre por mí Da la vuelta Ya te vieron Como me mandaste a mí Cierra la puerta Bien por fuera No pierdas más tiempo aquí Cuando eso lo has ganado Cuando me dejas salir Fuera de tu vida No molestes No te quiero ver aquí Ahora sufre por cien años Como yo sufrí por ti No me culpes por el daño Si no puedes ser feliz Es justicia Divina Y se dice karma Y se traduce Ándale por un ojo de noche Así como a mí me escucharon Gritando por un ojo de noche Así como a mí me miraron Llorando por esos rincones Así como yo te quería Ahora sufre por mí Da la vuelta Ya te vieron Cuando me mandaste a mí Cierra la puerta Bien por fuera No pierdas más tiempo aquí Como eso lo has ganado Cuando me dejas salir Fuera de tu vida No molestes Hazme caso No te quiero ver aquí Ahora sufre por cien años Como yo sufrí por ti No me culpes por el daño Si no puedes ser feliz Es justicia Divina Complacido para ustedes Con muchísimo cariño Por ahí nos están pidiendo más temas Y la verdad